Voy con mi auto por la carretera Radio toque esas canciones de amor Y yo no puedo olvidarme un segundo de ti La noche pasa, lenta muy lenta Mi cabeza da mis vueltas, tu adiós Quiero quitarme tu nombre de mi corazón Y aquella boca con un millón de besos Era tu trampa como un libro abierto Cuando jurabas amor y estabas ciego por ti Me envías palabras que caían como lluvia Y me envías y me tenías tan en amor Me envías, yo eres el juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento a verte amado Que si yo supiera que puedo olvidarte Esa la aire me recuerda de ti ¿Quién será el nuevo en la lista de tu corazón? Me enamoraste con todas tus caricias Con esas noches tan tuyas y tan mías Cuando jurabas amor y estabas ciego por ti Me envías palabras que caían como lluvia Y me envías y me tenías tan en amor Me envías, yo eres el juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento a verte amado Me nyot holdo porque no me arrepiento aopsia Y te níías tan en amor Me enamoraste y te he revisando Me envías, yo eres el juguete preferido Te hisseam de eliminar Pero no me arrepiento a ti Podemos dejar mas o decent Vergмен Unternehmen Y te sabe que Advanced Memor IG Pero no me arrepiento a verte amado Y te divertissez A todo mi Y te guardaría Y te ayudaría Me enviás Palabras que caían como lluvia Y me enviás Y me venías al enamorador Mentirás Yo era ese juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Mentirás Palabras que caían como lluvia Y me enviás Pero no me arrepiento haberte amado No me arrepiento haberte amado No me arrepiento haberte amado No me arrepiento haberte amado